Este sábado tenemos todos una cita para luchar contra la osteogénesis imperfecta, más conocida como huesos de cristal, una enfermedad que afecta a la pequeña Paula, pero que no le quita ni un ápice de sus ganas de hacer cosas y superar retos. ¿Qué se va a hacer? Es una caminata por una ruta bien conocida por todos. Pues el recorrido va a ser desde Juanar, desde la Cancela hasta el Mirador. Va a ser ida y vuelta y la actividad consiste en una caminata solidaria para dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos para una investigación que hay en terapia génica. La hora de quedada es a las 10 de la mañana en los conocidos como Llanos de Puzla, donde los asistentes los llevarán en un autobús hasta el inicio de la caminata. Un evento totalmente lúdico para toda la familia. El objetivo es concienciar a todos sobre la osteogénesis imperfecta. Pues la osteogénesis imperfecta está catalogada como una patología de enfermedad rara porque solamente ocurre una entre cada 15.000 o incluso cada 20.000 personas. Esa proporción es muy grande. Y la osteogénesis imperfecta en concreto está conocida como huesos de cristal. Consiste en que tenemos falta de colágeno, por ello nuestros huesos son débiles. Además, aparte de los huesos, que es el síntoma primordial, existen otros síntomas, que serían pérdida de audición, visión, estatura baja, por norma general, no todo el mundo tiene por qué serlo, los blanquitos que tenemos los ojos, que es la clorotida, pues azulada. Esta semana se presentaba el evento en San Pedro, en el restaurante Barbulla, con representación de la tenencia de Alcaldía de San Pedro, el Ayuntamiento de Ojen con el alcalde José Antonio Gómez al frente y del Club de Escalada de Marbella. El objetivo es crear una gran marea amarilla con camisetas como estas que se las van a dar a todos los asistentes. Y estos son los sitios donde poder adquirir algunos de los donativos. Está el teléfono de mi marido y mío en el cártel. Nos pueden llamar por teléfono o hay dos puntos de venta de entradas que están en Trekking and Running en Marbella y en San Pedro está en Aupa, en Centro de Fisioterapia Aupa, también está en Powermatic, entradas, y Javier Merida también vende entradas. Además, también hay una fila cero para todo aquel que quiera colaborar en recaudar fondos para la investigación.